La nota ya lo dijo todo y es que le damos la bienvenida a este ícono del Salvador, el Cipitío. Obviamente su nombre, por supuesto, José Rolando Menéndez. Bienvenido ahora a El Salvador. Menéndez Castro. Menéndez Castro, así es. Bienvenido ahora a El Salvador. ¿Cómo está? Pues muchas gracias en primer lugar. Agradecerles por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. No, el gusto es nuestro tener a tremendo personaje artístico, cultural, reflejo de todo lo que El Salvador es, ¿verdad? Con ese personaje y muchísimas felicidades porque recientemente pues ahí estábamos escuchando que fue nombrado como hijo meritísimo también de nuestro país. Sí, muchas gracias por el trabajo artístico que he realizado en la música, en la actuación. En los programas de televisión, por supuesto que con el acompañamiento de muchos amigos que han trabajado conmigo, ¿verdad? Compañeros que han trabajado como técnicos en el Canal 10 o en otros canales porque estuve un rato en otro canal también, creo que en el Canal 21. Bueno, y también artistas, actores, arreglistas musicales de mis canciones, pues este triunfo es de todos nosotros. José, mire, yo le quiero decir que yo realmente crecí viéndolo a usted. Ay, yo también. Sí, todas las tardes. Sí, yo creo que todas nosotras crecimos viéndolo todas las tardes y nunca me imaginé que lo íbamos a entrevistar ahora. Cuéntenos, ¿cómo es que se le ocurrió a este personaje el cipitío? Bueno, en primer lugar, yo siempre he sido, digamos, admirador de las expresiones artísticas y más que todo las expresiones artísticas propias, ¿verdad? O sea, recuerdo que yo admiraba las presentaciones del ballet folclórico nacional y cierta vez vi a un amigo que representaba el personaje del cipitío, pero solamente en baile, ¿verdad? Luego, después fue que se me ocurrió la canción, porque andaba en una etapa de andar haciendo canciones de inspiración folclórica, dedicadas para personajes, para pueblos. Entonces, ahí salió la canción del cipitío y la canción de la ciguanaba, además de otras canciones así dedicadas a pueblos y personajes. Yo creo que el personaje marcó, bueno, nuestra infancia, pero también nos incentivó a ver más la cultura, ¿verdad? Yo creo que de una manera para los niños, esta es la mejor manera que lo podemos hacer, de una forma divertida. ¿Cómo se plasma todo eso de la cultura en algo que divierte también? ¿Cómo fue esa idea de poder, sí, enseñar a nuestras generaciones parte de la cultura salvadoreña, pero de una manera tan divertida, con canciones y demás? Sí, eso, precisamente una combinación de lo escénico, ¿verdad?, con el rescate de un personaje mítico, ¿verdad?, adaptado como para entretener, para dar mensajes educativos, pero sin que los niños se aburran, porque el programa inicialmente fue creado para niños, ¿verdad?, pero ya después los adultos también fueron, digamos, haciéndose amigos, los papás y las mamás, viendo que sus hijos estaban viendo el programa, también se hicieron, digamos, admiradores de nuestra producción, ¿verdad? Háblenos también acerca de todos esos utensilios que se utilizaban dentro del programa, también, o cuando aparecía el cipitío, me gustó un montón, bueno, como acá tenemos el sombrero, ¿me acuerdas?, donde bebía agua también, y el morralito, todo esto, que también las personas cada vez que miraban un objeto de estos, siempre era recordar al famoso cipitío. Sí, bueno, inicialmente lo vestimos de manta, ¿verdad?, basado, digamos, en que la manta ha sido, o en tiempos pasados, ¿verdad?, ha sido la tela que usaron los campesinos. Le pusimos también los caites, ¿verdad?, que también han sido usados por las personas del campo. Y luego el sombrero, el sombrero, sí, luego el sombrero, que es, digamos, mucha gente dice que, porque incluso, no sé si en México me decían, una vez uno me gritó a Espíritu González, porque decían que, pero es similar el sombrero, pero tiene la característica que el ala es caída, y es bien alta y caricaturesca la copa, ¿verdad?, sombrero hecho en Tenancingo, ¿verdad?, entonces eso es lo que prácticamente hemos rescatado, el sombrero. Y luego, luego después que le fuimos incorporando otros elementos, por ejemplo, el tecomate, un amigo mío, que por cierto trabajaba en el canal al 10, me dijo, ¿por qué no le metes el tecomate y ya como un elemento también al cipitillo, ¿verdad?, por cierto, se llama el alep. Entonces, de ahí salió el tecomate mágico, ¿verdad?, el cipitillo también hace uso de los juegos tradicionales, ¿verdad?, si ustedes lo han visto con capirucho, lleva un trompo, lleva también un... Yo lo vi una vez hasta con maracas. Un yoyo, ¿ah? Una vez lo vi también con maracas. Sí, la maraca, bueno, que la maraca es un instrumento, digamos, musical, ¿verdad?, pero también puede ser porque es un instrumento que, digamos, así fue usado, digamos, por, digamos, o tiene su origen, digamos, en el campo, quizás la maraca, pero yo no sé realmente el origen de la maraca, pero sí, traté de incorporarle al personaje, tratamos de incorporarle elementos, por ejemplo, de esos de los juegos tradicionales, ¿verdad?, que también usara el caracol, que el cipitillo le llama el caracolular, como el, ¿cómo se llama?, el medio de comunicación con el dios Tlaloc, ¿verdad?, que él era, es el abuelo de él, pues, el ser superior sin el cual él no puede derrotar la maldad, no puede derrotar a los villanos. Bueno, hablemos de otro elemento que es súper importante, la voz. Ah, bueno, la voz. Ay, yo quiero escucharlo. Sí, quiero decirle que desde pequeño, desde pequeño, yo, digamos, este, pero ya en el bachillerato en arte me desarrollé, digamos, la impostación de mejores voces con las clases de expresión oral, pero yo me acuerdo que cuando estaba de moda la canción de Pedrito Fernández, aquella, ¿qué te pasa, chiquillo?, ¿qué te pasa, chiquillo?, ¿qué te pasa?, me dicen en la escuela y me preguntan en la casa. Entonces, yo cantaba esa canción y a los amigos les gustaba mucho. También hacía un verso cómico donde también hacía diferentes voces, ¿verdad?, que por cierto, se los repito, la logré desarrollar, Marc, con las clases del Senar. Bueno, entonces, eso quedó ahí guardado como entre los 20, 25 años, ¿verdad? Este, ya cuando llegué al canal y entonces hice el personaje, yo dije, le voy a meter, le voy a meter esta voz al personaje, dije yo, y entonces empecé a hacer la voz del ciquitillo. Y así empecé también a cantar las canciones que yo fui componiendo, ¿verdad? ¿Prase favorita del ciquitillo? Espero que me lo diga el ciquitillo. ¿La del ciquitillo? Entre el camagüe y el lote, ya llegando la mazorca. Y hay una que me gusta cuando me enfrento, digamos, ante muchachas tan chulas que les digo que no me gustan. Si no, que me encantan. Pero no me encantan, sino que me fascinan. Y me llegan y me vuelven loco. Y me pongo todo tu tureco cuando las veo. Tu tureco. Esas son frases que yo uso. Yo he tratado también que el lenguaje coloquial, o el, digamos, el caliche salvadoreño, sea metido dentro de la forma de hablar del personaje, ¿verdad? Pero sin usar, digamos, palabras groseras. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, digo, yo puedo decir, en lugar de decir bonita, digo, ¡qué chula! Que está, es parte del caliche, ¿verdad? Sí. O sea, que es, por ahí anda eso de la voz y el uso del lenguaje propio. Por eso creo que lo sentimos tan nuestro, ¿verdad? Porque a pesar, hay tal vez de otros países, ¿qué dice, verdad? O a qué se refiere. Y nosotros lo entendemos tan bien. Y por eso es que lo sentimos tan nuestro. Y hablaba que forma parte de todo esto, de nuestra cultura. Lo vemos desde chiquitos, leemos la historia, las leyendas, ¿verdad? Y lo encontramos ahí. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que es algo que todos hemos escuchado, que todos lo hemos visto. Y yo por eso le quería que hablara, para poder recordarlo. Siempre que me quito la lente, hablo como ese pitil. ¿Verdad? Cuando me lo pongo. Ya la voz me cambia. Ya es hora. Incluso hasta me pongo un poquito más ronco. Ronco. Ya es otra persona. Sí. Nos pudiera hablar también acerca de estos premios que tenemos acá en la mesa y que con mucho orgullo nosotros también los podemos mostrar a todos los que están viendo Hola El Salvador. Pues mire, inicialmente, por ahí tengo el libro ese. Este es una antología sobre literatura infantil que, por cierto, va acompañada por el libro de tesis, ¿verdad? Con el cual nos grabamos en la Universidad de El Salvador con Luis Fernando Morales Núñez, Dios en gloria lo tenga, y Cristina Gutiérrez Vargas. Hicimos una investigación sobre la literatura infantil en El Salvador, la escasa producción de literatura infantil debido al, digamos, el modo de producción dependiente en el que hemos vivido. Entonces, acompañando la tesis, hicimos ese libro que está ahí, que por cierto no pusimos ahí la tesis, pero está ahí la antología que es una colección, una investigación que hicimos de literatura infantil escrita primeramente por niños y también por autores nacionales, ¿verdad? Eso es lo que está inicialmente. Después, este trofeo, este trofeo, así que se lo señalo aquí, este trofeo es del Ateneo de El Salvador, este es de la Dirección Nacional de Registros, ¿verdad? Como artista ingenioso, este es la estatuilla Santa Clara de Asís, otorgado por un grupo de, una asociación de periodistas, este es entregado por el Sindicato Gremial de Artistas del Espectáculo, donde yo, desde hace años que soy miembro, significa SGAE, Sindicato Gremial de Artistas del Espectáculo. Este me lo dio ElSalvador.com, con otro igualito, por un concurso que hicieron ellos de los artistas más populares en el campo infantil, ¿verdad? Este me lo dio el Gremial de Artistas Independientes, micrófono dorado, comunicador ingenioso, otorgado, sí, por los periodistas independientes de El Salvador, Aspías, creo que es la sigla, ¿verdad? O sea que, y tengo otros, ¿verdad? Otros trofeos, diplomas, innumerables diplomas, por la cantidad de presentaciones que hicimos en diversos lugares, ¿verdad? Y, bueno, hay un trofeo que no se ve, que es el que me ha dado el pueblo salvadoreño, por haber aceptado el programa, incluyéndolas a ustedes, pues que dicen que vieron el programa desde chiquitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un trofeo que no se ve, pero que se siente aquí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Cuántos años son ya de poder, de que empezó con este personaje? Bueno, inició en 1989 la idea de hacer la serie de aventuras por Maura Echeverría, que fue directora del Canal 10. Ella fue la que me dijo, mire, hágase un programa infantil con el personaje El Cipitillo, mire. Y entonces, de ahí vino todo eso, desde 1989, es que, ¿verdad? Nace la idea de producir, incluso tuve la oportunidad de hacer las teleyendas del Salvador en Canal 21, donde ya El Cipitillo es como el conductor del programa. Él es el narrador, va por orden de Dios Trasló. Ya creció, un poco más. Ah, ¿de qué? De que narre las leyendas. Ahí tenemos la carreta chigliona, tenemos el duende. Son como 12 leyendas las que producimos en Canal 21. ¡Qué bueno! Y aquí hay petición para que cante. Aquí todos estaban deseando que cantara una canción. Bueno, voy a cantarles aprovechando que... Cuando bailas por... Está algo desafinada. Puedo bailarla. Sí, después bailamos. ¿Quieres ver? Ahí va. Aquí va. Qué bueno. Ahí va, ahí va. El Cipitillo para final, así le hacen. Soy Cipitín que ha cantado a las muchachas bonitas. Soy siempre su enamorado y yo les tiro piedritas. Si tú eres alta o bajita, morena o blanquita, a mí me gusta. O si eres gorda o flaquita, mucho mamita, a mí me gustas. Alta o sobaquita, blanca o negrita, de cualquier manera me gustan a mí. Corda o flaquita, o chis o fellita, de cualquier manera me gustas a mí. Sea como sea, tú te vienes belleza en el corazón. Por eso te canto. Por eso te canto. Esta, mi canción. Esta canción apareció en una aventura que se llama, parece que más vale prevenir que lamentar. Que por cierto, tengo un muñequito que dice, más vale prevenir que amamantar. Ok, muy bien. Y es el mensaje que da Cachiflín, por ahí tengo el Cachiflín. Porque dice, y porque dice, no es así el, porque no es así el refrán, ¿verdad? Sí. Más vale prevenir que amamantar. No, 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 no. Pero él da el mensaje de que, de que pues las muchachas que están estudiando, ¿verdad? Y que no deben de adelantarse en el camino. Sí. Para todo el tiempo. ¿Verdad? Para todo el tiempo. Correcto. Pues sí. ¿Y cuál es ese mensaje ya para finalizar? ¿Qué les gustaría a usted compartirle a todas las familias salvadoreñas y niños que ahorita nuevas generaciones se están perdiendo del cipitío? Bueno, el mensaje es de que primero, que apoyemos lo nuestro, ¿verdad? Que apoyemos a los cantantes, que apoyemos a los grupos musicales, que apoyemos a los poetas, que apoyemos a los actores, también a los que escriben obras de teatro, apoyar lo nacional, ¿verdad? Porque se ha vivido una época en nuestro país de un malinchismo. ¿Saben ustedes lo que es el malinchismo? Es el amor hacia lo extranjero, pero por culpa de la bruja Malinchinela, por culpa de la bruja Malinchinela, que ha echado la decencia al malinchismo y a veces tal vez un músico crea su disquito. Bueno, ahora ya no son discos, ¿verdad? Sus canciones originales las lleva a la radio y la gente quizás, porque casi no le gusta lo nacional, los locutores no las ponen, ¿verdad? Entonces el mensaje es de que apoyemos principalmente a los nuestros, que no nos olvidemos de nuestras raíces, que practiquemos los valores, para que podamos vivir en un mundo sin violencia, sin injusticias, ¿verdad? En igualdad, ¿verdad? Y en respeto, tolerancia y todo lo demás. Ese es el último mensaje que puedo darle. Gracias, 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 gracias por acompañarnos. Y gracias por, como le repito, por darnos la oportunidad. Nosotros, personalmente, yo voy a continuar trabajando media vez, Diosito, media de salud, continuando con mi grupo, mi contacto, la Sipibanda. También estoy en Radio El Salvador, en el programa Crecer Leyendo, de una a dos de la tarde, todos los días, pero yo estoy solo los viernes. Entonces, voy a tratar de continuar dando mensajes que nos ayuden, pues, a todos. Porque los mensajes hasta a mí me ayudan. Gracias, José, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias. De verdad que ha sido un gusto poder recordar todo y conocerlo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con Más de Ola. Zipi, 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 zipi.